Hoy es el último día en Cancún, nos regresamos mañana y pues nos la vamos a pasar de pelos, no hay de otra, al rato a lo mejor reventón, a lo mejor no, pero va a estar poca arde de haces y pues mañana Mérida otra vez y también hay playa allá, cerca. Hola que tal amigos, ya estamos aquí en la terminal de Cancún para regresarnos a Mérida, parece el metro Valderas a las 3 de la tarde. Bueno amigos, pues ya estamos aquí en tierras yucatecas, ya regresamos a Mérida y Catán, tuvo todo el viaje allá en Cancún, nos la pasamos súper bien y pues como dice el viejo y conocido refrán, al César, ¿qué es el César? Y adiós, que les vaya bien.